La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Toma mi tiempo, es tuyo Dios Cada respiro que tome Que sea todo para ti, oh Rey Oh, aquí estoy, me rindo a ti Oh, tuyo soy, mío eres tú Oh, aquí estoy, me rindo a ti Oh, tuyo soy, mío eres tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lo entrego hoy, me rindo ante tus pies Y por siempre clamaré Haz en mí, tu voluntad Todo en mí, tu voluntad Haz en mí, tu voluntad Haz en mí, tu voluntad Haz en mí, tu voluntad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú yo soy, mío eres tú, oh, aquí estoy, me rindo a ti, oh, tú yo soy, mío eres tú. Cristo.